Dos y trece minutos de la tarde, bienvenidos al presente avance en directo. Más temprano en el estado de Mérida se inauguró el Hospital General del Vigía. Escuchemos a Javier Nichirinos. Iniciamos esta transmisión desde el estado de Mérida a propósito de la inauguración que va a proceder en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En este hospital tipo 4 del sistema de salud público nacional y que además fortalece ese trabajo que se ha venido realizando. De inmediato vamos a escuchar las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro. Estamos desde el Vigía, estado Mérida. Un saludo y un abrazo a todo este hermoso pueblo laborioso, histórico pueblo de Mérida. Mérida ha sido historia, desde siempre. Desde aquella época en que nuestros indios originarios aquí dejaron para siempre la huella de su conocimiento, de su altitud, de su laboriosidad. Desde aquella época en que los comuneros, en la misma época histórica de que Tupac Amaru se levantaba en el Imperio Inca, aquí los comuneros en 1781 se alzaban también a la voz de justicia y igualdad. Mérida, la primera, sí, la que le dijo al Libertador, Libertador. Y le puso al Ejército de los Libertadores, Ejército de los Libertadores. Mérida, sí, la que siempre acompañó a nuestro comandante Chávez. Y Mérida, la que siempre ha dicho presente. Presente y siempre presente. Estoy muy feliz de estar aquí hoy en este día, 27 de abril en Mérida, junto a mis camaradas, el merideño vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aysami, el ministro de Salud Luis López, el protector líder del Estado Mérida, Jason Guzmán, el alcalde aquí del Vigía, compañero Messi, Messi, igualito al de Barcelona, con el doctor Eli Saúl, director del hospital, y con nuestro gran camarada, dirigente, líder de la juventud constituyente de Venezuela, Mervyn Maldonado. Aquí estamos, junto al pueblo de Mérida. He venido a inaugurar oficialmente el hospital del Vigía, el hospital del Vigía. Y por propuesta de sus trabajadores, del pueblo del Vigía, dado que fue nuestro comandante Chávez quien lanzó y puso la primera piedra y se comprometió, y yo he cumplido el compromiso de nuestro comandante Chávez, vamos a colocarle el nombre para siempre al hospital del Vigía de Hugo Chávez Frías, el hospital del pueblo del Vigía. Aquí estamos, pues, inaugurando este hospital extraordinario, en su primera etapa. Hoy mismo empiezan las operaciones del hospital. En el plan nacional quirúrgico, aquí, mira, va a haber servicios de emergencia, cirugía general, pediatría, medicina interna, cardiología, neonatología, obstetricia, ginecología, cuidados críticos intensivos, laboratorio, rayos X, 162 camas. En el arranque, 162 camas, capacidad total, 20 neonatología, 20 incubadoras, 9 en cuidados críticos intensivos, 14 consultorios, hospital del primer mundo, pues, de lo mejor que se pueda construir, construido con calidad, con belleza, pensado en el pueblo del Vigía. Tenemos que seguir fortaleciendo el sistema público de salud. Es muy importante, es clave en la revolución que va en adelante de aquí hacia el 2025. El plan 2025 de salud tiene que ser cobertura 100% a toda la población y funcionamiento 100% del sistema público de salud. Así que estoy feliz. El Vigía declaro inaugurado el hospital del Vigía, Hugo Rafael Chávez Fría. Felicidades al pueblo del Vigía y al pueblo del Mérida. Vamos a mostrarles este hospital. Si me pueden ayudar, por favor, adelante. Bueno, presidente, este hospital es un hospital tipo 4 que viene a cubrir toda la demanda de pacientes que tenemos en la zona. Podemos observar la sala de alto riesgo obstétrico. Nos encontramos en el área de obstetricia. Correcto. Estamos inaugurando el módulo de obstetricia y el módulo de emergencia pediátrica y emergencia de adulto. Aquí los pacientes, bueno, tienen plenas garantías. Usted está dando plena garantía para su atención. La sala de parto a todo dar. Gilberto Mendoza. Bellísimo, además. Bueno, muy buenas tardes, mi presidente. Nos encontramos aquí en el Vigía inaugurando este hospital tipo 4. Correcto. Aquí encontramos en la sala de parto donde contamos con tres camas ginecológicas. Posteriormente que la paciente es ingresada a esta área, la acostamos en la cama ginecológica, se le realiza su aseo bulbo perineal y se procede a la atención del parto. Correcto. Parto humanizado, ya saben. El concepto de parto humanizado. Acompañar con amor, acompañar con conocimiento, acompañar con familiaridad, con cercanía. Enseñar a la mujer en toda su gestación, bueno, todos sus ejercicios de respiración, de parto sin dolor. Si se puede, Venezuela. Con el carnet de la patria hemos identificado 450 mil mujeres ya protegidas integralmente. Y cada una de estas mujeres debe llegar a estas salas de parto en las mejores condiciones para el mejor tratamiento. Tener un parto feliz, un parto humanizado. La mejor atención para nuestras pacientes. Correcto. Inmediatamente después que atendemos al recién nacido, se pasa a la cervocuna donde se le realizan los cuidados inmediatos del recién nacido. Con mucho cariño. Exacto. En conjunto con el pediatra y la enfermera. Correcto. Miren qué belleza. Equipamiento. Inversión. Equipamiento de primera a nivel mundial. Y es la inversión que hay que hacer para ir nosotros avanzando, siempre avanzando, por encima de cualquier dificultad, siempre avanzando. Bueno, muchas gracias, doctor Gilberto Mendoza. Seguimos adelante en la inauguración de este moderno hospital de El Vigía, Hugo Rafael Chávez Fría. Doctor, por favor. Elisaúl, director. Lo veo emocionado. ¿Cómo te sientes? Bueno, emocionado. Venga para acá, vale, para darle un abrazo, que lo veo demasiado alterado aquí en la emoción. ¿Qué le puedes contar a Mérida? ¿Qué le puedes contar a Venezuela? Que en cinco meses hemos hecho el hospital más bonito de Venezuela. Eso es lo más importante. Es verdad. En cinco meses. Me gusta que te sientas orgulloso. Tenemos un tiempo trabajando, le hemos puesto alma, vida y corazón para el hospital. Por acá veremos el área de neonatología, área de esterilización y los quirófonos. Miremos poco a poco. En la hospitalización... Está en el piso número uno, o sea, en la parte de arriba. Toda hospitalización está en el piso número uno y dos espacios de consulta externa. Correcto. Correcto. Este es el área de neonatología. Aquí tiene... Bueno, vamos a dar la palabra del doctor Julio Ochoa. ¿Cómo está? Bienvenido, señor presidente. Gracias. Mucho gusto. Igual. Este es el área de neonatología. Aquí podemos ver... Este es un área donde van a ser ingresados los pacientes, los recién nacidos, que estén gravemente enfermos. Pueden ser que tengan... O que necesiten atención especial, ¿verdad? Un soporte vital. Sí, un soporte vital de suma importancia. Son generalmente pacientes que están gravemente enfermos. Pero contamos con incubadoras, incubadoras de última generación. Un equipamiento que cabe resaltar que son bastante costosos. Son bastante costosos. Y bueno, hay que decirlo, la revolución está haciendo un esfuerzo importante para adquirir este tipo de equipamiento. ¿Verdad? Sobre todo en esta... Son equipos de primer nivel, a nivel mundial. Ah, doctor Luis López. Claro que sí, presidente. Es una inversión que traemos del mundo. Todo lo que usted viene aprobando y que, bueno, se ve reflejado. Y debe saber el país que muchos de estos equipos nos costó traerlos a Venezuela. Producto de las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Producto del bloqueo financiero y la persecución financiera. Debe saber el país que estas incubadoras para niñas las trajimos en Petro. Y tuvimos que inventárnoslas. Y tardamos seis meses más para que llegaran las incubadoras con todo su equipamiento. Pero llegaron. Nada ni nadie nos va a detener. Debe saber Venezuela, nada ni nadie me va a detener. Ni nos va a detener. Y aquí están las incubadoras más modernas del mundo, listas para nuestros niños y niñas. Así mismo es. Julio, ¿tú estás graduado dónde? Bueno, yo me gradué de pediatra en la Universidad Centro Occidental, Isandro Alvarado, en Barquisimeto. Eres pediatra. Soy pediatra, sí. Soy pediatra. ¿Eres joven? Bueno, sí. ¿Une un muchacho? Más o menos. Tengo seis años ya de graduado de pediatra. Mucho compromiso con los niños. Mucho compromiso. Muchísimo compromiso. Con las niñas, con la patria. Con la patria sobre todo. Que Dios te bendiga. Gracias. Seguimos adelante. Bueno, deben saber que seguimos trabajando. Aquí está el doctor Jorge Rodríguez, que es psiquiatra. Cualquier necesidad que ustedes tengan, por aquí tenemos a Jorge Rodríguez. Para el alcalde. Correcto. La unidad de cuidados intensivos, la UCI. Lo que pasa es que consta de dos ambientes porque en ocasiones no podemos tener pacientes en un mismo área porque puede ser que esté infectado y estos tengan más bien un problema metabólico o de peso o bajo peso. Entonces, es conveniente más bien separarlo. Correcto. Pero es el mismo área de neonatología. Podría ser un área de terapia intensiva y otra de cuidados intermedios. Correcto. Muy bien. Igualmente con todo el equipamiento de más alto nivel, de última tecnología. Aquí estamos en los quirófanos también. Saludos. María Camacaro. Tengo un gran amigo en Nueva York llamado Camacaro. Mira, vale, la puerta es automática, se cierra. Pues sí, aquí estamos. Doctor Luis López, ¿quién continúa el recorrido? Presidente, mire, aquí estamos en todo lo que es el área quirúrgica. Esta área en general, los dos módulos, costa de seis quirófanos. Y debemos detallar algo. Aquí estamos trabajando con personal del Seguro Social, con personal de la Misión Médica Cubana, con personal de Barrio Adentro Venezolano y personal del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Es decir, aquí se integra todo el sistema de salud con sus trabajadores. Es el primer hospital que estamos trabajando bajo esta modalidad. Y, por supuesto, esperamos tener los mejores resultados. Estos son... Igual aquí los mejores equipos de este quirófano, por favor. Doctor. El quirófano A. Doctor Carrera. Cabrera. Cabrera. Anestesiólogo, mi comandante obrero. Este es un pabellón que no tiene nada que envidiar en el primer mundo. Yo soy anestesiólogo, la máquina de última generación, donde le podemos dar un soporte vital a los pacientes. Donde podemos darles a la embarazada una calidad de atención con su mejor tecnología. Igual tenemos una mesa quirúrgica que da todas las posiciones. Un monitor multiparámetro en donde podemos monitorizar todo lo que es la frecuencia, la tensión, la saturación, la canografía, que es el CO2 que aspira, más los anestésicos que le estamos colocando al paciente. Correcto. Igualmente tengo que informar al pueblo. Todos estos equipos tardaron en llegar seis meses más a Venezuela. Producto de la persecución financiera y económica del bloqueo del gobierno imperialista de Estados Unidos, solicitado por el señor Julio Borges y la oposición contra Venezuela. Pero no nos pudieron detener. Todo este equipo que ustedes ven aquí, lo compramos en Petro. El Petro. La solución verdadera para el financiamiento en divisas del país, para la solución de los problemas. ¿Por qué nos persiguen en el mundo? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué persiguen las cargas de alimento que traemos del exterior? ¿Por qué tratan de detener el alimento que importamos para complementar la necesidad del país? ¿Por qué tratan de detener los medicamentos? ¿Por qué tratan de detener los equipos médicos? ¿Por qué? Le pregunto al pueblo. A, para tratar de crear heridas, problemas en el pueblo venezolano y que la gente se moleste y para tratar de arrodillarnos. Pero te lo digo a ti, doctor, doctor, doctoras, enfermeros, enfermeras, se lo digo al pueblo, nadie va a rendir ni va a arrodillar al pueblo venezolano. Con el Petro saldremos adelante y costará un poquito más, pero lo vamos a lograr. Sienta nuestro compromiso del sector salud, de los médicos, de todo el equipo del seguro del ministerio, que somos los soldados suyos y que puede contar día a día con nosotros que estaremos donde nos necesite, comandante obrero. Así es, salud para el pueblo, te felicito, que Dios te bendiga, que Dios los bendiga. Continuamos en la inauguración del hospital de El Vigía. Este es el hospital de El Vigía. Hugo Chávez Frías. Continuamos en su inauguración. Estoy muy feliz de venir al Vigía, al encuentro con el pueblo, al encuentro en las calles, a la movilización y a la inauguración de obras. Porque combinamos una campaña electoral pedagógica, pero constructiva, inaugurando obras, entregándole obras al país, a las regiones, a las comunidades y saludando a nuestro pueblo. Pablo, ¿cómo estás tú? Saludos, pues. Que Dios te bendiga. Bueno, continuamos. Adelante, por favor, doctor Luis López. Presidente, aquí debemos destacar que el área de pregrado y de posgrado también va a tener una participación importante a través de la UNER, a través de la Universidad de Ciencias de la Salud de la Universidad Bolivariana. Vamos a estar con los posgrados de pediatría, de cirugía general, de medicina interna, de ginecología, de obstetricia, de traumatología, de ortopedia, de anestesiología, de emergenciología. Es decir, formando los especialistas que necesita la zona, que necesita el país para poder, de alguna manera, fortalecer el sistema de salud venezolano. Entonces, vamos a tener también docencia. Lo que lo coloca en el área de un hospital tipo 4 y vamos a disminuir, de manera importante, cerca del 35% en la actualidad de lo que llega a la Ciudad de Mérida, debería ser atendido de manera directa en este hospital, ya que cuenta, pues, con las capacidades instaladas y con el personal necesario para la buena atención de los pacientes. Bueno, me alegra mucho poder entregarle al vigía, a ustedes, compatriotas del vigía, a ti, hombre de a pie, a ti, hombre de moto, que vienes en una moto, a ti, que vienes en un carro, a ti, que vienes en un autobús, a ti, enfermera, doctora, doctor, doctora, enfermeros, trabajadores, a ti, niño y niña del vigía y de Mérida, me siento feliz de que este compromiso, asumido por nuestro comandante Chávez y asumido por mí, se esté cumpliendo. Me siento feliz. He aprobado los recursos para que el ministro lo anuncie para culminar la etapa 3 y 4 de este hospital y ampliar aún más sus capacidades en tiempo real, cayendo y corriendo en tiempo real. Y, bueno, tengo muy buenas noticias que darle al pueblo de Mérida en el transcurso de los días por venir. Tenemos que recuperar a Venezuela. Tenemos que relanzar a Venezuela. Tenemos que levantar con nuestro amor a Venezuela. Hay una sola opción. Levantar la patria. Construir la patria con amor. Y en esa opción me anoto yo. ¿En cuál te anotas tú? Vamos juntos y juntas. Todo es posible. Hospital de Mérida. Quedas inaugurado. Con el nombre de Hugo Chávez Fría, misión cumplida. Gracias, Venezuela. Gracias, El Vigía. Gracias, Mérida. Aplausos para el pueblo. Que Dios bendiga a Mérida. Amén. Y de esta manera queda inaugurado el Hospital General del Vigía, Hugo Chávez, como lo ha denominado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, cuyos espacios van a generar la atención de más de 95.000 mujeres anuales. También lo destacaba el presidente de la República. Ha aprobado los recursos para la ampliación del área 3 y 4 de estas instalaciones. Con esta información retornamos al contacto. Adelante.